En lo que va del 2022, las muertes violentas de mujeres han disminuido 30% en la capital del país. Dicha cifra incluye feminicidios y homicidios dolosos, informó Sayuri Herrera, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este miércoles 24 de agosto. Es que las muertes violentas de mujeres han disminuido en 30% en la Ciudad de México. Esto incluye los casos considerados como feminicidios y los casos de homicidios dolosos en donde las víctimas son mujeres. De enero a julio de 2020-22, tuvimos 104 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 73 casos. En la mayoría de estos casos ya tenemos detenido o ubicado a un probable responsable. Además, la coordinadora indicó que toda muerte violenta de una mujer se investiga con el protocolo de feminicidio. Herrera señaló que de enero a julio de 2022 se observó la disminución del 18% en los casos de feminicidio con respecto al mismo periodo de 2020 y al mismo tiempo que la incidencia en estos delitos ha reducido y se ha conseguido un aumento en los números de agresores vinculados a proceso. En este mismo periodo, la Fiscalía ha conseguido vincular a proceso a 53 personas imputadas por el delito de violencia a mujeres. De enero de 2019 a julio del presente año, hemos vinculado a proceso a 8476 agresores de mujeres. Esto incluye todos los casos de todo tipo de violencia de género, que van desde violencia familiar hasta feminicidio. La coordinadora agradeció la confianza de las víctimas para denunciar los casos de violencia, ya que se pasó de imputar un promedio de 158 agresores al mes en 2019 a 237 en 2022, lo cual representa un aumento del 49%. Sayuri Herrera resaltó que los resultados forman parte de la voluntad que existe para atacar estos delitos y que el equipo de la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la FGJ tiene un aumento del 214% en el personal, el cual ayuda a tener mayor alcance en la ayuda contra la violencia a las mujeres.